La citación la hizo la Procuraduría General dentro de la indagación preliminar que se adelanta por el escándalo de corrupción de Odebrecht. En este punto, el Ministerio Público busca que el exsenador Otto Bula explique qué tipo de relaciones o vínculos tuvo con esa compañía y cuál fue el supuesto dinero que ingresó para la adjudicación de contratos. Señaló además que se conformará una comisión especial para que asuma toda la indagación preliminar que adelanta el Ministerio Público. Anunció que se delegará un procurador especial para que viaje la próxima semana a Brasil con el objetivo de recibir la declaración de Elberto Martonelli, expresidente de Odebrecht en Colombia y así poder determinar qué pagos existieron de forma irregular al parecer a servidores públicos para que se adjudicaran contratos en el país. Reveló además el Ministerio Público que parte de esa comisión especial también se reunirá con los demás procuradores y fiscales de otros países como Brasil, Panamá y Estados Unidos que están investigando este escándalo en el mundo. Ratificó además el llamado a declarar de la exministra de Transporte Cecilia Álvarez que se realizará este viernes a primera hora.